Se denomina a sí mismo el economista observador, colaborador habitual de medios nacionales e internacionales. Es autor de los libros Hay vida después de la crisis, del e-book, Guía de supervivencia, 50 conceptos que te ayudarán a entender la economía actual y también La economía no da la felicidad, el último libro que ahora mismo está promocionando. Hablamos con el profesor de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares, José Carlos Díez. Bienvenido, José. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, José, mirando, leyendo tu blog, estuve observando que destacabas que la política monetaria del Banco Central Europeo ha permitido a España salir de la recesión, empezar a recuperarse, pero había una alerta, una alerta de que estos efectos pueden ser transitorios y que ya empiezan a evaporarse. ¿Nos lo podría explicar? Bueno, yo creo que el problema de España ha quedado evidente es que tiene un problema de deuda. Hubo muchas dudas en 2007 si España tenía un problema de competitividad. Si España podía seguir dentro del euro, si teníamos capacidad para crecer y para exportar. Yo creo que eso, yo siempre he defendido que ese no era el problema y se ha quedado demostrado y ahora todo el mundo lo acepta. Yo creo que eso es positivo. España es una economía con alto potencial de crecimiento. Lo ha demostrado desde los años 60. Pero necesita, con un nivel de endeudamiento tan alto, unas condiciones financieras estables sobre las que crecer. Yo creo que eso es lo que ha permitido el Banco Central Europeo. Pero hay dos efectos. Uno, el BCE va a acabar sus compras de deuda dentro de 15 meses. Por lo tanto, el efecto es transitorio. Y dos, estamos viendo una subida de los tipos de largo plazo mundiales y también del bono español. El bono español a 10 años cotiza ya próximo al 2,5%, que es el nivel que cotizaba el verano pasado. Por lo tanto, todavía son tipos bajos. No hay que lanzar alarma. Yo creo que el mensaje es más de precaución de luz ámbar de, oye, tenemos que hacer cosas. Tenemos que reestructurar la deuda de las familias. Queda todavía por sanear el sistema bancario, como ha dicho el FMI. Hay que hacer reformas para mejorar el potencial de crecimiento, apostar por la innovación, mejorar nuestra educación, proteger a la pobreza extrema, que puede generar problemas en la inestabilidad social. Bueno, hay tantas cosas por hacer. Son muchos deberes los que le pone usted al gobierno. Bueno, por elegir uno de todos estos factores que usted enumera, ¿sería el mercado de empleo por donde habría que empezar para conseguir que este crecimiento, que se está viendo de manera más o menos reciente, suba y de alguna manera alcance a la recuperación del PIB? Bueno, yo creo que lo primero que tiene que haber es elecciones generales, porque lo que no hay es gobierno. El señor Rajoy, yo no le oigo hablar de España, le oigo hablar de su partido. El señor Montoro está desaparecido en combate. O tiene un problema, una enfermedad o no sé dónde está. Y el señor Guindos está a dedicación y a tiempo completo buscando trabajo en el Eurogrupo. Es evidente, ¿no? Por lo tanto, España es como un coche donde el señor Rajoy ha tirado el volante por la ventana y el coche va. Menos mal que el BCE y la carretera recta, pero como haya una curva, España va a tener problemas. ¿Esta recuperación económica, usted cree que se han hecho cosas aquí en casa para premiarla o es todo externo? ¿Es Europa, como dice usted, quien lleva el volante de este coche? También es verdad que el descarrile del 2012 también fue externo. O sea, la crisis de Grecia y la crisis de Portugal siempre han ido sacando a España de la senda de crecimiento y lo que han hecho ahora las autoridades europeas es volver a la senda. Pero yo creo que aquí no hemos hecho nada. O sea, yo lo que he contado aquí en el Forest Day, estamos en un mundo global donde más países están entrando a competir y estamos en un mundo de revolución tecnológica. En ese mundo, el modelo que está proponiendo este gobierno es yo te lo hago más barato y te bajo los salarios. Ese modelo es perdedor. Siempre vas a encontrar un país que te lo haga más barato. El modelo es el de Zara, el de Mango, el de Bolsamanía, el de muchas empresas españolas que están diciendo yo te lo hago mejor y a buen precio. Ese sí. En ese modelo hay que hacer tres apuestas estratégicas. Educación, educación y educación. Y lo que ha hecho el señor Rajoy es recortar en educación. El mayor recorte por habitante se ha hecho en el gasto en educación. Bueno, yo creo que sinceramente lo que le deseo al señor Rajoy es todo lo mejor pero fuera del gobierno. Quiero que haya unas elecciones, un nuevo gobierno y un gobierno que ponga las largas y que empiece a apostar por un plan que va a llevar 10 años en funcionar pero que sitúa a España como un modelo ganador en la globalización. ¿Y usted cree que las alternativas que se presentan al señor Rajoy en alguna de estas alternativas o incluso en estos pactos que estamos viendo después del 24M que nos hacen pensar, nos hacen predecir que pueda pasar lo mismo después de las elecciones generales ¿hay alguno de estos partidos políticos que sea capaz de poner en marcha este modelo que usted propone? Bueno, yo creo que hay muchas combinatorias pero por ejemplo la que hemos visto en Andalucía el Partido Socialista y Ciudadanos es una combinatoria bastante razonable. El PSOE tiene una sensibilidad por la parte social y hay mucha coincidencia con Ciudadanos con este modelo de largo plazo de hacer reformas, de mejorar la educación yo creo que ahí hay mucha sinergia y lo que estamos viendo en Andalucía es que el PP vota con Podemos yo creo que me gusta más el de PSOE y Ciudadanos. O sea, soy Ciudadanos, haces tú una apuesta vamos a ver al señor Alberto Ibera de mano con el señor Pedro Sánchez. Yo creo que, por poner una combinatoria quiero decir, España es un país que tiene mucha tradición de pactos lo anormal han sido las mayorías absolutas ha habido más tiempo de la democracia con pactos y gobiernos de coalición lo que tiene que haber es de verdad ¿Usted descarta un pacto de Estado que también se puso sobre la mesa de PP-PSOE? Bueno, el partido que pacte con el PP es como si va a Fukushima y toca la radioactividad de la central nuclear el PP tiene un problema serio de corrupción y de honradez entonces tienen que depurar tienen que cambiar a toda su cúpula que son analógicos no son digitales ni están en la revolución tecnológica el señor Rajoy yo nunca le he visto con un dispositivo electrónico tiene 55 años o sea que llevamos unos años viéndolo entonces tiene que entrar gente nueva que sepa qué está pasando en el mundo y no necesitamos registradores de la propiedad necesitamos gente que haya viajado que haya visto la globalización que sepa usar los dispositivos bueno, gente ¿Y si nos ponemos en la tesitura de que fuera el señor Pablo Iglesias y Podemos quienes tuvieran que ser estos socios de un posible PSOE? ¿Usted cree que eso sería dañino para esta recuperación económica de la que venimos hablando y habría miedo por parte de los inversores que se retirarían capitales de España? Pues depende hemos visto una evolución muy positiva en Podemos desde lo que sacaron en las elecciones europeas que prácticamente era un programa muy disparatado poniendo a Ecuador como ejemplo y cosas muy laras una evolución más razonable hasta los últimos que están presentando en las municipales pero lo que han presentado en las municipales es lo mismo que ha presentado Siriza en Grecia y ha fracasado yo creo que ellos tienen que aprender de la lección de Siriza en Grecia y tienen que acercarse más a lo que es una economía de mercado normal y yo creo que hay una parte muy aprovechable en Podemos primero, ha canalizado la ira y el descontento de la sociedad en un proyecto político yo creo que eso es positivo segundo, ha captado mucho voto joven que hay que tener en cuenta y hay que integrar en el modelo democrático yo creo que eso es y tercero, Podemos tiene una sensibilidad social que también tiene el PSOE pero que por ejemplo el gobierno del PP no ha tenido yo creo que una de las cicatrices es el paro de larga duración y la pobreza y evidentemente que ellos ahí pueden aportar pero ellos todavía tienen que hacer un proceso de acercamiento un poco mayor yo todavía les noto más cerca pero todavía lejos tienen que venir un poquito más a lo que es la centralidad que ellos quieren y a lo que es el modelo europeo y una economía global en la que estamos Ha mencionado usted el tema Grecia no quiero dejar de preguntarle cómo lo ve usted toda esta tragedia de la deuda griega va a haber solución no va a haber solución se va a poner un parche Europa se rompe ¿cómo lo ve José Carlos Díez? Bueno, en el momento el escenario más probable es un parche y una patada a seguir que es lo que hemos hecho desde 2009 lo que se está negociando por parte de la Troika es otra vez un programa similar al que ya fracasó en 2011 pero también es verdad que la postura de Siriza ha sido muy perjudicial porque Siriza debería haber intentado un movimiento diplomático de haber posicionado a Italia y a Francia en su favor y haber dejado un poquito aislada Alemania y lo que ha conseguido Siriza es lo único que había conseguido Putin que es poner a todos los socios europeos de acuerdo en una cosa que es que los griegos están equivocados yo creo que Siriza ahora tiene una posición muy complicada dentro de Grecia a pesar de tener este apoyo de Estados Unidos que se está viendo sí, pero eso no es cierto Estados Unidos controla el Fondo Monetario Internacional y el fondo es el que está más duro con Grecia una cosa es lo que diga Obama en la Casa Blanca y otro son los detalles y como decía Dante el demonio están los detalles los detalles es que el fondo le ha dicho a Grecia se acabó quiero que me entregues algo serio el próximo 18 o si no cortaré el grifo el BCE cortará el grifo y hay riesgo de salida del euro yo creo que ninguna de las dos partes quiere salir pero hay riesgo de accidente y si hay accidente yo creo que vamos a ver cosas feas en Europa como vimos después de la quiebra de Lehman Brothers al final es posible que se gestione bien pero yo tengo mis dudas y si hubiera esta salida este default finalmente ¿qué sector se vería más perjudicado? me imagino que me diría el bancario bueno no especialmente yo creo que van a ir por países y veríamos la tensión primero en los bonos irían a por el bono portugués inmediatamente y luego irían a por el bono español y el bono italiano y el bono irlandés o sea que las dinámicas de contagio ya las conocemos hemos tenido 5 episodios de crisis financiera en Europa desde 2010 y sabemos cuál es el camino del contagio el tema es que ahora hay un cambio del BCE que antes no había mi duda es si el BCE de verdad va a actuar con determinación para parar el contagio como ha hecho la Reserva Federal en Estados Unidos yo sigo teniendo dudas me gustaría equivocarme pero tengo dudas muy bien y antes de acabar hemos visto que hay riesgos el riesgo de Grecia está ahí hay riesgo según lo que pasa en España en las elecciones generales pero ¿se atreve usted a decir algún otro foco que deba preocupar a los inversores? bueno yo creo que desde el punto de vista europeo el riesgo principal es Grecia desde el punto de vista mundial hay bastante riesgo pero lo que estamos viendo en emergentes pues es preocupante lo que estamos viendo en Brasil Turquía está teniendo problemas vuelve otra vez la crisis de emergentes yo he sido profesor de macro internacional y de crisis de emergentes bueno estamos viendo cosas que hemos visto en los últimos 20 años llevábamos es verdad 10 años sin ver pero otra vez las economías son cíclicas y lo que hay que ir como propongo en mi libro y en la economía no da la felicidad hay que intentar hacer economía preventiva ahora cuando ya llegan los problemas como estamos viendo en Brasil o en Turquía la economía quirúrgica o la economía forense siempre es menos eficaz lo importante es aprender lecciones de las crisis y ahora que estamos en España tener buenos hábitos económicos igual que en la cardiología nadie te evita que vayas a tener un infarto pero si llevas una comida más saludable con menos grasas pues la probabilidad de infarto disminuye pues en economía hay que hacer cosas parecidas hay que apostar por la estabilidad macroeconómica hay que apostar por no tener déficit públicos excesivos hay que apostar por no tener inflaciones excesivas hay que luchar contra la deflación como está haciendo el BCE o sea eso es lo que intento explicar en mi libro y lo que intento transmitir y si la economía no da la felicidad ¿qué nos la da? bueno lo que sabemos es que la economía puede generar mucha infelicidad cuando vienen las crisis ahí sube el desempleo sube la pobreza entonces yo creo que el economista y la economía debe preocuparse de proteger a la sociedad y a los ciudadanos de la infelicidad la felicidad la tienes que encontrar en otras cosas por ejemplo pues a mí venir aquí vender mi libro ver a mis lectores mis hijos pues véndalo ¿qué le dice usted a quien nos esté viendo para que lo compre para que se vayan corriendo a la librería más cercana ¿qué les diría? bueno yo creo que como digo la primera cita de Stuart Mill si no eras egoísta antes de estudiar economía estudiarlo no va a hacer que lo seas yo creo que hay muchos mitos sobre la economía es un libro puramente de pedagogía y de divulgación donde hago un viaje novelado y relatado por toda la historia de la economía por los grandes economistas intento resumir no todo pero las principales aportaciones que los economistas hemos hecho a la sociedad entender la dinámica de los precios qué es el dinero cómo funciona el crédito cómo funciona el Estado qué papel tiene que tener el Estado cómo funcionan los impuestos bueno un poquito cómo funciona el medio ambiente hay cosas que seguro que se van a sorprender porque nunca pensarían que un economista se dedicara a estudiar cómo gestionar un bosque bueno eso es un economista insólito hay que reconocerlo por lo menos particular pero como decía el clásico antes muerto que sencillo yo creo que cuando yo veo un debate económico que funciona bien no suelo entrar porque si mis colegas lo explican bien entonces intento posicionarme en debates donde yo creo que la opinión pública no tiene un debate correcto y es verdad que a veces parece muy provocador pero bueno siempre lo hago por el bien social y por mejorar la comunidad y que mis ciudadanos y mis vecinos pues vivan mejor yo creo que esa es mi única intención cuando escribo libros o hago estas cosas bueno pues yo creo que con esta declaración de principios que nos ha hecho nos quedamos muchísimas gracias José Carlos por estar con nosotros y por esta interesantísima entrevista gracias a vosotros vale vamos con la pregunta del Forex Day bueno estamos aquí en el Forex Day en este evento prácticamente único en España ¿qué nos tiene que decir? ¿cómo ve usted que se celebren eventos de estas características en Madrid en nuestro país? ¿es una manera para reactivar y para darle herramientas a los ciudadanos para que puedan hacer su propia economía? bueno todo lo que sea emprender es bueno y si encima es para hacer negocios para generar nuevos mercados crear empleo y ver oportunidades en un país con una alta tasa de paro yo creo que evidentemente que esto es una oportunidad la otra parte yo creo que es bueno que recuperemos otra vez la ilusión por hacer cosas y por emprender es verdad que lo que sí también hay que decir y es un poco lo que cuento en mi libro yo creo que el libro es muy renacentista hay que volver a poner al hombre en el centro de las decisiones y respetando la libertad individual y los mercados donde yo lo defiendo la economía de mercado es verdad que estamos viendo cosas en los mercados financieros que no deberíamos ver y mucha inestabilidad por ejemplo lo que vimos en Suiza el verano pasado Suiza no es un país sospechoso de gestionar mal la economía y hemos visto que no tiene capacidad de enfrentarse entonces yo creo que hay que mejorar la gobernanza global y poner un poco de orden en este no sistema financiero internacional que hemos montado pero evidentemente que este tipo de eventos yo los valoro positivamente Bueno pues muchísimas gracias por su comentario Gracias